La influencia positiva de las mascotas en la salud y bienestar de los seres humanos es bien reconocida. Para mí los perritos son compañeros de vida, duran años, son nuestros amiguitos y siempre con los cuidados que ellos requieren. Y comprende los aspectos psicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial. Está comprobado por la Asociación Americana de Hospitales para Animales que la compañía de una mascota mejora el estado de ánimo, la salud mental y la condición física. Las mascotas y más aún en el caso de los canes dan un cariño desinteresado, no juzgan, no cuestionan, tampoco discriminan por el aspecto físico o por los errores cometidos. No es exageración decir que tener un perro te hace sentir más feliz. Con solo mirarlo o tener contacto con él tus niveles de oxitocina aumentan, lo cual despierta en ti una sensación de alegría. Son seres puros, con un corazón que no guarda rencores. Olvidan rápidamente todo el mal que en muchas ocasiones se les hace. Hice ayudarlos desde mis 14 años. El primer rescate que hice fue con una perrita que la lanzaron al río, con un cable para que se ahorque. Y con una amiga nos metimos al río para rescatarla. Entonces ya estaba preñada. Bueno, es un río muy infeccioso, es un lugar que es muy complicado de entrar y de salir. Y ella se dio la tarea de poderlo sacar de ese lugar animal y poderlo ponerlo en adopción. Nos acompañan, nos cuidan, nos ven como su todo. Y realmente para ellos lo somos, ya que dependen de nuestra buena voluntad para tener una vida digna. Así como los seres humanos necesitamos de dignidad, respeto y atenciones, ya sean médicas, sociales, afectivas o alimentarias en nuestro paso por el mundo, Nuestros compañeros de cuatro patas también requieren el mismo trato. Bueno, un cachorro sano equivale, digamos, primero a sus desparasitaciones, después a tenerlo con sus vacunas. Que cachorros son cuatro vacunas, que serían parvocorona, hexavalente, octavalente y la antirrábica. Su alimentación, pieza de orejas, limpieza de sus dientecitos, corte de uñas, maño medicado, corte de control de las derrumbantes. Pero ellos viven en desventaja, porque no pueden pedir nada, pero sus miradas y comportamiento expresan mucho. Razón por la cual no pueden exigir ellos mismos sus derechos establecidos en la Ley 700 de Bolivia. Ley que regula la tenencia y tiene por finalidad prevenir y penalizar los actos de violencia, maltrato, crueldad y biocidios cometidos por personas contra animales domésticos. Tenemos normas que muchos ciudadanos transgreden, ya sea por ignorancia o maldad. Advertimos que las siguientes imágenes pueden afectar su sensibilidad. La mujer de la tercera edad habría apedreado al perrito hasta matarlo, porque se comió a una gallina. Una vecina cuenta que la anciana no solo era agresiva con los animales, sino que también lo era con los vecinos. Cuando existe un caso, una denuncia y uno lo lleva para la fiscalía, ya terminan diciendo que solamente se trata de un animal. Siendo así que ya existe una ley que los ampara. Está normado por la misma ley la tenencia de estos animales y las obligaciones de las personas que acogen en el hogar a uno u varios. Necesita más espacios dependiendo del tamaño, necesita paseos, necesita atención veterinaria, si es que se enferma, necesita tener tus vacunas al día, como lo exigen la alcaldía municipal y la gobernación. Entonces, tener un animal no es nomás como tener un mueble o un objeto al que vas a tener en la casa, que se busque su alimento por su cuenta. Llevar a cabo la esterilización de los animales de la calle y de aquellas zonas donde hay sobrepoblación. Ningún grupo de Santa Cruz tiene fondos para realizar esa campaña. Esa campaña de esterilización le compete a mi manera de ver a la alcaldía municipal y no hacia los protectores de animales. El gobierno pudiera asumir los costos, iniciar campañas para los siguientes meses. Con el presidente nos pidió que revisáramos con el gabinete y en los siguientes días, hoy y mañana, la ministra de salud va a reunirse, va a convocar a las asociaciones de voluntariado, de protección de animales, para preguntar si valdría la pena esa campaña, una campaña de esterilización voluntaria. Pero, ¿qué son los perros callejeros en sí? Cuando se utiliza esta expresión, no estamos hablando de una raza específica, todo lo contrario. Entre menos pedigrí tenga, hay más posibilidades de pertenecer a este grupo. Entre sus características más sobresalientes están... Para empezar la desnutrición, lo de flaco al perro o al gato, inicio de sarna, miguas en las patas, pulgas, garrapatas, lagañas en sus ojos, el hocico seco, eso ya viene a ser un problema de infección. También, deshidratación, ¿no? Y lo más triste es que, como en el humano, ¿no? El estómago de ese animal se va achicando porque no está bien alimentado. Y aparte de comer basura, no... Hay muchos casos que son difíciles de rehabilitar, ¿no? De recuperarlos, ¿no? Porque ya el animal está muy, muy abandonado. Decir no al abandono de los perros es una de las formas en que todos como sociedad podemos demostrar un verdadero sentido de humanidad. Al comienzo era como... se molestaban porque cada vez aparecía, cada semana con un animalito nuevo. Yo renegaba un poco porque, bueno, me traía animales de toda clase. Ahora es como ya... bueno, va a ayudar, va a gastar, pero saben que yo tengo una satisfacción propia, la ayudar al perrito. Ella rescata animales y, por otro lado, bueno, ya nos hemos... ya hemos empezado a hacer también esa misma misión que ella hace, ¿no? Ya le dan más importancia al tema de los derechos de los animales, ¿no? Y consideran maltrato no solamente el hecho de pegarlos o abusarlos físicamente, sino también el tema de abandono ya es considerado maltrato para ellos, ¿no? Porque cuando hablamos de abandono no significa dejarlo en la calle a su suerte, digamos, y que el animal vea la forma de alimentarse. Si no, también abandono puede ser en la misma casa, en el mismo seno familiar. Llegan a pesar de los dos kilos cada perrito, se le da la tableta a la Nexgar, que va desde los dos kilos hasta los 50 kilos. Son cuatro presentaciones. La tableta se le da cada tres meses y así evitas que el perrito se llene de garrapatas. También hay que tener un control en la casa. Son fumigaciones cada dos semanas para evitar que la garrapata reproduzca. Cuando puedan, rescaten un animalito, llévenlo en el veterinario, háganlo revisar antes de llevar a su casa. Pónganle sus vacunas, bañenlos y ayudan a un animalito a tener una vida digna, a que ya no sufra maltrato y abandono. Una vez que un animalito es rescatado, hasta su carita cambia. Es un tema de cultura y educación lo que está faltando aquí en la sociedad para ver tanto maltrato, tanto abandono. El hecho de que no se valore un animal y se lo tomen como objeto. El perro callejero es denigrado por muchos, odiado por otros, amado por unos pocos. Pero es también el reflejo de una sociedad indiferente e insensata. El perro callejero es el perro callejero.